Para restar fracciones, tenemos que multiplicar así, en diagonal y luego los de abajo. A ver acá abajo. Siempre primero esta diagonal, 6 por 1, 6, baja el menos, ahora esta otra diagonal, 3 por 1, 3. Ahora los de abajo, 3 por 6, 18 y eso también viene abajo. Ahora, arriba se resta 6 menos 3, 3 y abajo, 18. Ahora, ¿acá termina o se puede simplificar? O sea, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Sí, ¿verdad? Se pueden entre 3 los dos, así que a cada uno, entre 3. Arriba, 3 entre 3 a 1 y abajo, 18 entre 3 es 6. Listo, ahora, como ha quedado un 1 arriba y los 1 no se simplifican con nadie, ahí termina. Así que respuesta, un sexto. Gracias. 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 Gracias.